Un escenario de primera y que gusto, y no podría haber sido la excepción, Pilacoto. Tres etapas, ya son tres etapas las que voy trabajando y todavía me falta una última. Pero yo ya puedo decirles que Pilacoto cuenta con un estadio que definitivamente no puede pedir favor en el país, a ningún estadio profesional, en el país. Esta última etapa, ¿en qué ha consistido? ¿Cuál ha sido el monto de inversión? Debería haber quedado ahí, nosotros pensamos con la visera principal, que es la última, pero los deportistas y los dirigentes han quedado de acuerdo en que se vaya cubriendo las viseras de los graderíos. Esta es la última etapa. Pero ya los camerinos habilitados, las baterías sanitarias habilitadas, y este hermoso escenario de tribuna para digno de que vengan profesionales acá a la expectación de esta fiesta deportiva. Es increíble. Así que contento de ahora, entrego ya todo lo que es miseras, todo lo que son camerinos, y nos hemos comprometido que habrá la cuarta etapa si es que sigo de alcalde. De no seguir quedará el proyecto listo para la autoridad que esté de turno, lo haga si es que hay esa voluntad. Pero para mí ya queda una satisfacción del deber cumplido con todos los escenarios deportivos, con todos, hemos creído en que el deportista se merece respeto, y así lo estamos haciendo, como subir a San José, como seguir a Culahuango, como subir a San Francisco, Cundualón, puedo enumerar el estadio de aquí mismo, de La Libertad, el estadio del centro de Huaytacama, todos los estadios atendidos, el de Tanicuchi, San Pedro, todos. Así que muy contento de ir a ver el estadio de Tuacaso, con todo lo necesario, como se merece un deportista. Es un gusto. Y hoy inauguramos ya la tercera etapa.